Buenas noches, ahora vamos a comenzar con la videoconferencia sobre el tema propiedades físicas de la materia. Soy Astrid Zeldívar y voy a ser la encargada o moderadora de esta videoconferencia. Cualquier duda, pregunta la puedes realizar por medio de la mensajería o al final de la presentación. Tú decides cuál va a ser la opción que mejor te convenga. Bueno, para comenzar, una breve introducción sobre la materia. Podemos ver que tiene las propiedades, los estados, los cambios y los tipos de sustancias que se pueden, en las que puede estar dividida. Pueden ser puras o pueden ser mezclas. ¿Qué es la materia? Es todo aquello, ¿verdad? Que ocupa un lugar en el espacio y puede presentar cambios físicos o cambios químicos. Entonces, ahora nos vamos a enfocar más que todo en los físicos, pero también vamos a ver los químicos para poder tener bien claras las definiciones. Luego tenemos los estados de la materia, que pueden ser sólido, líquido o gas, que también los vamos a definir porque son una de las preguntas claves que tenemos para esta temática y también las propiedades, perdón, las generales, que pueden ser masa o volumen y las características que puede tener la materia. Entonces, esa es una breve introducción de lo que vamos a tratar sobre esta videoconferencia en estos 30 minutos. Como te repito, puedes realizar tus preguntas mediante la mensajería a tu lado izquierdo de la pantalla o puedes dejar las preguntas al final para poder hablarlas o discutirlas. Ahora, para comenzar, ¿qué son las propiedades físicas de la materia? Son aquellas que impresionan cualquiera de nuestros sentidos, el tacto, la vista, el gusto, sin alterar su composición interna o molecular, es decir, su estructura química. ¿Cuáles pueden ser los ejemplos de esta? Puede ser densidad, el estado físico, que puede ser, como hablábamos previamente, sólido, líquido o gas, o las propiedades organolépticas, que pueden ser el olor, el color o el sabor. También tenemos la temperatura de ebullición, el punto de fusión, solubilidad, dureza, conductividad eléctrica, conductividad calorífica, etcétera. Todos estos términos se van hirviendo a medida que tú avances en tu carrera. Por el momento, sólo nos vamos a enfocar en los más básicos para que lleves bien cimentada a la base y no tengas ninguna duda al final para hacer tu examen de admisión. Ahora, a su vez, las propiedades físicas pueden ser extensivas o intensivas. Esto se va a ver en otra videoconferencia con otra temática. ¿Qué son las propiedades físicas de la materia siempre? Como te explicaba antes, tenemos tres estados, sólido, líquido o gaseoso. Si notamos bien en la figura, podemos observar cuáles son las diferencias entre cada uno de los estados. La mayor diferencia es la ubicación que tienen cada uno de los átomos en cada uno de los estados de la materia. Como observamos en el estado sólido, tenemos los átomos con una estructura muchísimo más ordenada, que puede ser una estructura cristalina. Esto lo puedes observar en química inorgánica. Luego tenemos el estado líquido, que si le agregamos calor como catalizador a esta reacción, tenemos los átomos más desordenados. Por lo tanto, la materia líquida, en este caso, es más maleable y se ajusta al recipiente que lo contiene. Pero no hay fugas. En cambio, en el estado gaseoso, si aplicamos más calor, tenemos a los átomos todavía más desordenados, pero siempre es la misma estructura molecular, el H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Puedes observar los átomos de hidrógeno en gris y el átomo de oxígeno en azul. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los estados de agregación de la materia? El orden que tienen los átomos. Pero esto no modifica su estructura química, solamente su estructura física. Por lo tanto, el agua en estado sólido, el hielo, el agua en estado líquido y el agua en estado gas es la misma materia. Estamos hablando siempre del agua. La única diferencia es el orden que poseen los átomos en su estructura molecular. Ahora, con los estados de la materia, para verlo más a fondo. Tenemos cuatro estados de agregación de la materia, pero en este momento solo nos vamos a enfocar en los tres principales, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. No nos vamos a enfocar en plasma porque no nos competen. Entonces, cuando hablamos de sólido, en este estado se caracteriza porque tiene una mayor resistencia a cambiar de forma la materia. Entonces, aquí un ejemplo claro puede ser el hielo, que es el agua sólida. Luego tenemos el agua líquida, que su principal característica es su capacidad de fluir y, como te mencionaba previamente, se puede adaptar al recipiente al recipiente que lo contiene. Luego, el estado gaseoso, también tenemos las materiales no unidos y, bueno, y con una poca fuerza de cohesión. Es decir, que este sí se envuelve al recipiente que lo contiene y también pueden haber fugas, por lo que te explicaba antes, de el orden que poseen los átomos. Ahora, hablando de los fenómenos físicos, decimos que son transformaciones donde las mismas sustancias se encuentran antes y después del fenómeno físico. Es decir, que no hay alteración de la estructura molecular. Es fácilmente reversible mediante estados de agregación de la materia, que hablábamos previamente, sólido, líquido, gas y el gas que puede ser también vapor. Ahora, un ejemplo representativo es el fenómeno de la elasticidad, la cual es la capacidad de los cuerpos para recuperar su forma original cuando cesa de aplicárseles una fuerza. En la figura tú puedes observar un resorte en el cual, si le aplicamos una fuerza, éste va a cambiar su posición. Pero si dejamos de aplicarle la fuerza, entonces ya no vamos a tener el resorte estirado, sino que lo vamos a tener en su forma original. A esto se refiere con fenómenos físicos, que a pesar de que se les aplique una fuerza, éstos siempre van a volver a su forma original. Y si te acuerdas de la definición que veíamos al inicio, la única diferencia va a ser que lo podemos apreciar mediante nuestros sentidos. Entonces, un fenómeno, un cambio físico, tenemos que tener claro que se da cuando lo podemos apreciar con cualquiera de nuestros sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el gusto, mientras que los cambios químicos quizás no los podamos apreciar con nuestros sentidos, pero cambia la estructura molecular interna de cada una de las sustancias o materias que vamos a tener en observación. Entonces, acá tenemos el ejemplo claro de la elasticidad, que puede ser un resorte, una liga o un suéter. Las ligas, verdad, las bandas... Y éstas siempre se van a mantener en su estado original. No va a haber ningún cambio. Entonces, este es el enfoque principal sobre la diferencia entre los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Entonces, hay que tener bien claro ese concepto. Ahora, para tener bien marcada cuál es la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico, definimos un fenómeno químico como un cambio que presenta la sustancia cuando al reaccionar unas con otras pierden sus características originales y dan lugar a otras sustancias con propiedades diferentes. Un gran ejemplo es la combustión que se produce en presencia del oxígeno, por lo que el cuerpo o la sustancia que se quema recibe el nombre de combustible. Y el elemento indispensable para que las cosas se quemen o ardan, en este caso el oxígeno, recibe el nombre de comburente. Entonces, esta reacción la podemos ver todos los días cuando utilizamos un vehículo que se quema la gasolina. Entonces, se está produciendo CO2. Entonces, tenemos átomos de, bueno, cadenas de carbono que con temperatura más oxígeno se nos produce el CO2, que es el mayor contaminante que tenemos en el planeta, ¿verdad? Uno de los gases contaminantes. Entonces, hay que tener bien en cuenta que las cadenas de carbono que forman el combustible se quemaron y cambiaron su estructura molecular, porque ahora ya no son solamente cadenas de carbono, sino ahora se produce el compuesto de dióxido de carbono. En la figura tú puedes observar el cloruro de potasio, el cloruro de bario, el sulfato de cobre, el cloruro de sodio, cloruro de estroncio y el cloruro de litio. Y puedes observar que se producen diferentes colores de llama, ¿verdad? Eso depende muy del compuesto químico que estemos utilizando y que lo expongamos a calor como catalizador para acelerar la reacción química con el oxígeno. Hay algunas sustancias que son más inflamables que otras. Esto depende bastante del punto de fusión y la temperatura de ebullición que tenga cada uno de estos compuestos. Entonces, es de tener clara que cada sustancia tiene su composición muy particular. Tiene que tener cuidado porque si tenemos una sustancia bastante inflamable, podemos estar a temperatura ambiente y está reaccionando con el oxígeno e inmediatamente nos va a crear otra sustancia que va a ser más inflamable y vamos a poder tener una explosión. Entonces, es de tener bastante cuidado cuando hagamos pruebas de laboratorio sobre las sustancias que estamos manejando. Hay que tener bastante cuidado con el gas propano porque es una sustancia bastante inflamable y lo que les explico es que lo podamos tener a temperatura ambiente o aquí en El Salvador que las temperaturas son bastante altas. Entonces, solamente va a necesitar un poquito de calor como catalizador y vamos a tener una explosión en casa. Puede ser grande, puede ser pequeña, depende de la cantidad de gas que se haya liberado en el ambiente. Entonces, esto es un fenómeno químico, a diferencia del fenómeno físico. Que el fenómeno físico lo podemos observar claramente, pero el fenómeno químico como la estructura molecular interna es la que cambia, muy rara vez podemos percibir los cambios con nuestros sentidos. Esas son las principales diferencias entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Ahora, la mayoría de los fenómenos en la naturaleza han sido estudiados por el hombre cuantas veces se ha creído necesario para conocerlos y aprovecharlos de su beneficio. Todos los días podemos apreciar cambios o fenómenos químicos y tal vez nosotros no sabemos el porqué de las cosas, no nos lo preguntamos, no investigamos. Por ejemplo, la oxidación de las frutas. ¿Qué pasa cuando una fruta se arruina? Acá podemos ver la fruta en el primer día y luego, pasado el tiempo, la fruta se va poniendo negra. ¿Qué pasa con esto? La fruta fructosa y todo lo que forma la composición de esta fruta se va oxidando en presencia de oxígeno. Por eso a veces nuestras mamás meten las frutas en bolsas de plástico para meterlas a la refri o lo meten a la refri para que éstas no estén expuestas a la temperatura ambiente o al ambiente y el oxígeno puede oxidarlas más rápido. Entonces eso es lo que le pasa a las frutas cuando se pudren o a la verdura. También pueden pasarles que se van poniendo negra, entonces se van oxidando y ya no son propias para el consumo humano porque nosotros podemos percibirlo, podemos verlo. Pero ese es un cambio químico que se da muy frecuentemente y tal vez no lo hemos notado. Ahora, vamos a continuar con el ciclo del agua. El agua existe en la tierra en tres estados. Sólido, que puede ser hielo o nieve, líquido y gas, que puede ser vapor de agua. ¿Y a dónde se encuentra el agua? En los océanos, ríos, nube y lluvia. Están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, ésta se forma en las nubes por la condensación y luego precipita para caer en los suelos. ¿Cómo puede precipitarse? Puede precipitarse en forma de lluvia o como nieve. Esto depende de las condiciones que tengamos en nuestro país o en el lugar donde vivamos. Porque si estamos sometidos a alturas bastante grandes y presión bastante grande, entonces no vamos a tener lluvia, sino que vamos a tener nieve o en su efecto granizo. Entonces, todo esto depende de varios parámetros que se tienen que tomar en cuenta para ver de qué forma precipita el agua para caer en la tierra. Entonces, decimos que la cantidad total del agua en el planeta no va a cambiar. El ciclo del agua se regenera. Puede regenerarse tanto en el suelo como en el subsuelo. Pero, lastimosamente, no sabemos darle el tratamiento adecuado y tendemos a gastarnos más y a utilizarla más que el ciclo de regeneración que puede tener el agua. Entonces, este ciclo de regeneración es conocido como el ciclo hidrológico o ciclo que tiene el agua. Entonces, hay que ver cada uno de los pasos que le conforman al ciclo del agua. Cuando se formó la tierra, hace 4.500 millones de años, ya tenía en su interior vapor de agua, desde su núcleo hasta cada una de las capas que le conforman. En un principio, era una enorme bola en constante fusión con cientos de volcanes activos en su superficie. El magma cargado de gases con vapor de agua, ahí hay que tener bastante en cuenta que tenía vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las constantes erupciones. Luego, la tierra se enfrió y el vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de lluvia. Y así es que tuvimos la primera cantidad de agua en el suelo superficial. A través del magma que tenía este vapor de agua, luego se condensó, se formaron las nubes y al final cayó en forma de precipitación a lo que hoy conocemos el suelo. Ahora, ¿cuáles son las fases o etapas que tiene el ciclo del agua? Acá en la figura pueden observar poco a poco cómo es que esto se va formando. Y entonces tenemos que vamos a comenzar por la evaporación. El agua desde la superficie del océano, ríos, lagos, lagunas, lo que tengamos. Entonces, a medida que se va elevando, el agua se enfría y el vapor se transforma en agua, a lo cual se le llama condensación. Tengan en cuenta cada uno de los términos que están marcados en amarillo porque son importantes, que se los sepan, que se los aprendan, que se los memoricen o que logren entender en qué consiste para que puedan tener un mejor resultado en su examen de admisión. Entonces, la evaporación es cuando tenemos el agua líquida y a través de la temperatura, ésta se va transformando en vapor. Y luego, esto se eleva y el aire humedecido, al enfriarse, se transforma en agua. Y esto es lo que conocemos como el fenómeno de la condensación. Y luego, cuando el agua cae desde las nubes hasta el suelo, tenemos lo que se llama precipitación. Y en la precipitación puede ser en forma de lluvia o de nieve, depende de las condiciones atmosféricas que tengamos en los lugares donde habitamos. Las gotas se juntan y forman una nube para luego caer por su propio peso. Precipitación. Dependiendo de la temperatura ambiental del agua, puede caer gotas de lluvia o como nieve o granizo. La precipitación del agua cae a la tierra y produce dos fenómenos que se llaman escorrentía y percolación. ¿A qué nos referimos con el fenómeno de la escorrentía? Es cuando pasa una corriente o un flujo de agua sobre el suelo superficial, cuál es el suelo superficial, lo que nosotros podemos ver, dónde podemos caminar. Entonces, a eso se le llama escorrentía. Es el fenómeno de escorrentía cuando va pasando un flujo de agua por el suelo. Y llega a cualquier cuerpo receptor, que puede ser un río, un lago, una laguna, el océano o el mar, etc. Y luego tenemos el fenómeno de la percolación. ¿Qué consiste el fenómeno de la percolación? Cuando el agua, a través de la precipitación, cae al subsuelo, pero este, en lugar de quedarse en el suelo superficial, se filtra y llega hasta el subsuelo. ¿Cómo podemos extraer toda esta agua que llega al subsuelo? A través de perforaciones, de pozos, pero es de tener cuidado con lo que les hablaba del ciclo de regeneración del agua, porque a veces nosotros pensamos Ah, podemos sacar esta agua, no va a pasar nada, acá hay de sobra, pero en realidad tenemos que respetar el ciclo de regeneración que tiene la carga que nos puede dar de agua, el volumen que podemos utilizar, porque si no, el pozo se termina secando y no le damos el ciclo de regeneración del agua debido y ahí es donde nos vamos escaseando el agua en ciertas zonas, porque no es que el agua se agote en el planeta, sino que se puede agotar en cierta área y puede haber un mayor flujo de agua en otra área. Entonces, la cantidad de agua siempre va a ser la misma en la tierra, lo que sí puede ir cambiando es la calidad que podemos tener de esta, ya sea porque le demos un mal uso, porque la contaminemos con desechos químicos e industriales que tenemos tantos en El Salvador, o porque no poseamos un sistema de alcantarillado para el tratamiento de las aguas residuales y esas aguas residuales sean vertidas a las quebradas, a los ríos, a los lagos y termina de contaminar la poca agua que tenemos en el país. Entonces, esto es todo lo que se basa en el ciclo del agua. Primero se evapora, luego llega a las nubes, se produce el fenómeno de la condensación cuando se enfría el vapor de agua. Por último, precipita, puede caer al suelo o puede caer al subsuelo. Y ahí depende, ¿verdad? Si cae en el suelo o en el subsuelo, si es la escorrentía o si es el fenómeno de percolación. Entonces, ahora, el ciclo del agua también tiene otro fenómeno importante, el cual es la transpiración de las plantas. La transpiración de las plantas, ¿en qué consiste? Es cuando las plantas nos entregan agua, ¿verdad? A través de las raíces, ¿verdad? Que absorben el agua del subsuelo. Esta se va desplazando a través de los tallos hacia arriba, llegando después hasta las flores o los frutos que puedan tener estas plantas. Y al llegar ahí, esta agua se evapora hacia el aire en forma de evaporar agua y esto es lo que se llama transpiración. Luego repetimos el mismo proceso, el proceso de evaporación se evapora, llegan las nubes, se produce el fenómeno de la condensación, precipita y luego tenemos ya el agua, ya sea en el suelo o en el subsuelo. Ahí depende, ¿verdad? En qué área precipite, cuáles sean las condiciones ambientales que poseamos, etc. Ahora, hay que tomar en cuenta que al evaporarse el agua, deja atrás a todos los elementos que la pueden contaminar o no la hacen apta para el consumo humano. Entonces, por eso hay que respetar el ciclo del agua. Ahora, el paso de un estado de agregación más ordenado a otro más ordenado, donde las partículas se mueven con más libertad entre sí, se denomina cambio de estado progresivo. Aquí hay que tener atención sobre el orden que tienen los átomos en cada uno de los cambios o estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido, vapor o gas. Entonces, aquí en la imagen les quiero presentar cómo es que se da el fenómeno de la transpiración, que viene desde la raíz, sube al tallo, llega a las flores u hojas y luego ocurre lo que llamamos el ciclo del agua, que ya lo vimos a fondo y observamos. Ahora, ya casi terminando, tenemos los cambios de estado progresivos y los cambios de estado regresivo. ¿Cuál es la mayor diferencia que tenemos entre estos estados? Bueno, el 1, que es el cambio de estado progresivo, es cuando el estado de agregación pasa de un estado más ordenado a otro más desordenado. Entonces, en los ejemplos podemos tener el estado de fusión, vaporización o sublimación. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, para la fusión tenemos el hielo de agua líquida fundido. Entonces, pasa de sólido a líquido. Entonces, ustedes pueden tener el hielo, le pueden aplicar un cambio de temperatura, tiene que ser alto, y este pasa, ¿verdad? El hielo de agua pasa a líquido. Entonces, ahora tenemos la vaporización, tenemos el paso de líquido a gas, puede ser el punto de ebullición. Un ejemplo claro es cuando tenemos, que vamos a hervir agua en una olla, tú la puedes tapar y, bueno, ahí se produce el punto de ebullición si la dejas por cierto tiempo. Y puedes ir apreciando cuando destapas la olla que tienes el vapor, ¿verdad? Entonces, esa es la vaporización. Sublimación es el paso de sólido a gas. Entonces, aquí para pasar, digamos, de hielo a vapor, tendríamos que aplicar un cambio de temperatura bastante alto para poder tener el desorden, ¿verdad? Porque aquí es de un cambio más ordenado a otro más ordenado, el desorden de las moléculas para que pueda haber este cambio de sólido a gas. Entonces, acá nos pone el azufre expuesto a calor, pasa a gas directamente, pero también podemos exponer con calor el agua. Si tenemos el hielo, le exponemos bastante calor y luego tenemos el gas, el vapor, perdón, de agua. Entonces, esos son los cambios progresivos. Cambio de estado de agregación más ordenado a otro más desordenado. Eso es el cambio de las moléculas, el orden que tenemos. Hay que recordar las definiciones que tenemos de los estados de agregación de la materia, que pueden ser sólido, líquido, gas. El sólido que se resiste a los cambios, el líquido que sí cambia, se adecua al recipiente que lo contiene, y el gas, que también se adecua al recipiente que lo contiene, pero no lo puedes mantener dentro del recipiente. Este tiene que estar sellado porque si no vas a tener fugas. Ahora, los cambios de estado regresivo son cuando la materia cambia de un estado de agregación de uno más desordenado a uno más ordenado. Entonces, aquí ocurre el caso inverso de los progresivos. Entonces, aquí siempre nos podemos basar con el agua, que es el ejemplo más fácil. Entonces, tenemos la solidificación, que es el paso de líquido a sólido. Entonces, podemos tener el agua líquida y este se puede transformar en hielo. A diferencia de esta, no vamos a aplicar un cambio de temperatura alto, sino un cambio de temperatura bajo. Es decir, podemos aplicar temperaturas bajo cero o de los cero grados Celsius para poder lograr el estado de solidificación. Siempre que les pregunten sobre el estado de agregación de la materia, usen el ejemplo del agua, que es la sustancia más fácil, más maleable y la que se puede comprender también más rápidamente los cambios que se producen en ella. Luego tenemos la deposición, que es el paso de gas a sólido. Entonces, podemos tener el estado vapor del agua y luego transformarla a hielo. Pero para que todo esto pase, tiene que haber todo un ciclo y ahí es donde tenemos que tener en cuenta el ciclo del agua. Y ahí vamos a entender lo que es el fenómeno de la deposición. Y luego el fenómeno de la condensación es el que les expliqué bien despacio, que es el que se produce cuando el vapor de agua se enfría y este se queda en las nubes, ¿verdad? Entonces, ese es el fenómeno más claro de la condensación. Ahora, que es el paso de vapor a líquido. Entonces, si ustedes le ponen atención a todo el ciclo del agua que hemos estudiado en toda esta videoconferencia, van a ver que no se les va a dificultar entender cada uno de estos términos. También el fenómeno de la transpiración, que es un cambio físico, que es un cambio químico, que es la materia. Y espero que hayan entendido bastante. Y por último, explicar este diagramita que tenemos los tres estados importantes de la materia y la dirección que tienen cada una de las flechitas para que se fijen si es un cambio de estado de agregación progresivo o un regresivo. Recuerden que el estado de agregación progresivo es de uno ordenado a más desordenado. Y los cambios de estado regresivo son cuando la materia cambia el estado de agregación más desordenado a uno más ordenado y cada uno de los tres ejemplos que les componen. Entonces, aquí tenemos sólido, líquido, gaseoso y los cambios que se pueden producir. La evaporación, la deposición, la fusión, sublimación, condensación o liquefacción. Entonces, ahora solo les quería mostrar el esquema para los que vinieron un poco tarde del orden que tenemos en los estados de agregación de la materia más importante. El sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, acá es un ejemplo bien claro para que ustedes puedan entender si le ponen un delta de calor cuál es el cambio en la estructura molecular interna que pasa en los estados de agregación de la materia. Entonces, el agua puede transformarse en sólido, líquido, gas y siempre va a ser agua. O sea, es un fenómeno físico el que aquí sucede. La única diferencia es que el orden de los átomos en el estado sólido van a estar más unidos como estructuras cristalinas y en el estado líquido vamos a tener un poco más de desorden pero las moléculas se van a adaptar al recipiente que contiene la materia y en el estado gaseoso también se va a adaptar al recipiente pero tenemos que tener bien sellado o aislado el recipiente porque si no vamos a tener fugas de este material. Entonces, este es el cambio más importante porque si se fijan las moléculas de H2O tenemos la misma cantidad y las mismas moléculas de agua dos de hidrógeno y una de oxígeno pero la única diferencia es el orden que tienen cada una de estas en el diferente estado de agregación de la materia y aquí como pueden ver tenemos un cambio de estado de agregación de la materia progresivo. Si aplicamos lo inverso vamos a tener un cambio progresivo ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo más claro por eso les digo que se ubiquen en el agua ya que es la sustancia más maleable y que podemos entender cada uno de los cambios que puede tener. Entonces, ahora si tienen alguna pregunta alguna duda que no les haya quedado bien clara con esta videoconferencia pues lo pueden consultar mediante los mensajes o también pueden activar su micrófono y preguntar. Si no, pues puedo hacer yo las preguntas para ver si han puesto atención. Las preguntas están bastante fáciles. Son las preguntas que les hacen en las evaluaciones que ustedes están haciendo día a día con los temas que ustedes leen. Si se fijan es un tema que también está dentro de la programación. espero que les haya quedado un poco más claro del texto que han leído. Entonces, ahí si ustedes tienen alguna duda. Bueno, los principales elementos de la combustión acá los tenemos. Tenemos el oxígeno, ¿verdad? Que vamos a tener siempre en presencia para que pueda existir la reacción de combustión. Es el que tienes que tener más en cuenta. Oxígeno. Y luego el cuerpo sustancia que se va a quemar o que va a arder se llama comburente. Entonces, ahora te mencionaba la reacción del combustible cuando se quema con el oxígeno. Entonces, ahí tenemos la reacción de combustión porque las cadenas del combustible son cadenas de carbón más el oxígeno en la reacción nos va a dar igual a un CO2. Entonces, si te fijas va a haber un cambio. Entonces, ahí la única diferencia si te acordas de los fenómenos físicos todo el cambio va a ser apreciable mediante nuestros sentidos y el cambio químico es la estructura molecular interna. Entonces, de una cadena de carbono o de átomos de carbono solo de carbono al estar en presencia del oxígeno este se va a transformar en CO2 que es uno de los principales contaminantes que te decía que es el humo que vos podés ver que sale de los carros. Entonces, por eso te decía que la sustancia que se quema es combustible y luego el otro indispensable ¿verdad? Por eso te digo que siempre tengas en cuenta que vamos a tener oxígeno para que exista la reacción de combustión y esta va a recibir el nombre de congruente. Entonces, siempre vamos a necesitar un combustible y un congruente. En este caso, tú puedes ver los diferentes combustibles en las imágenes y si le aplicamos oxígeno y calor como catalizador ¿a qué me refiero como catalizador? Para que ocurra más rápido la reacción. Entonces, esta es la reacción de combustión. Básicamente, siempre va a haber un elemento combustible y un elemento congruente. Entonces, el congruente siempre, siempre, siempre va a ser el oxígeno. Entonces, cuando tú tengas una reacción de combustión, tú vas a tener presente que vas a tener el oxígeno aparte del elemento combustible que puede ser cualquiera y le puedes aplicar calor como catalizador. Entonces, no sé si queda claro. No. Siempre tienes que tener oxígeno. Es lo que te digo. Ajá. Entonces, por ejemplo, algún elemento que exista. Ajá, no. Pero siempre tienes, por eso te digo, aquí, elemento indispensable, dice, indispensable. O sea, que siempre va a ser necesario para que las cosas se queman o ardan. Siempre va a ser el oxígeno. Sí, hay sustancias, como les explicaba durante toda la videoconferencia, como los gases propanos, metanos, ¿verdad? Que son bastante volátiles. Entonces, que tú los puedes tener a temperatura ambiente y estos te van a reaccionar y te pueden hacer una gran explosión. Pero, por eso es que los, por ejemplo, el gas propano viene en estos recipientes que están protegiendo de que estén expuestos a la temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, si hay una fuga y ya está en lo que está en el oxígeno, entonces un poquito de calor van a necesitar porque tienen un punto de ebullición bien, bien bajito, o sea, casi que a 25 grados Celsius. Entonces, esto siempre va a reaccionar. Ahí depende. O sea, no siempre te va a ocurrir una explosión. Lo que te explico es que tú tienes que tener en cuenta la sustancia con la que estás tratando porque tú puedes tener, por ejemplo, el agua, que su punto de ebullición son los 100 grados Celsius y ese siempre va a ser tu parámetro de referencia. Pero puedes tener gases inflamables como el propano, el metano, el etano o cualquiera de los alcoholes, alcoholes etílicos, alcoholes metílicos que tienen un punto de ebullición más bajo y algunos pueden ser de temperatura ambiente, ¿a qué me refiero con temperatura ambiente? Los 25 grados Celsius a los que nosotros nos desarrollamos como seres humanos. Entonces, solo se puede liberar a la atmósfera y puede reaccionar porque vas a tener el oxígeno presente. Entonces, ahí ya vas a estar formando otra sustancia y este es un cambio químico o un fenómeno químico. Entonces, sí, depende. Por eso te digo, tú tienes que tener en cuenta la sustancia con la que estás tratando porque algunos sí te pueden producir grandes explosiones, grandes daños, algunos solo vas a ver una reacción chiquita porque no se va a generar tanta energía, tanta liberación de energía. Entonces, va a ser un cambio bien mínimo. Tú tienes que saber con qué sustancia estás tratando. Entonces, espero haya resuelto ahí tu duda. Ya sabes, ¿entendés? Gracias por haber participado y por haber formado parte de esta videoconferencia. Cada uno de ustedes tiene un tutor asignado y si tienen alguna duda, no duden en resolverla, en escribir en los foros. Pueden preguntar que no les dé pena porque entre más pregunten, entre más despejen sus dudas, más preparados van a ir para su examen de admisión. No le tengan miedo, que no va a ser difícil, ustedes pueden. Y sobre todo, si han ido estudiando cada una de las temáticas semana a semana con las que se han comprometido, entonces van a salir súper bien. Les deseo el mejor de los éxitos y continúen estudiando. Gracias por haber participado.